El equipo ha estado muy bien, hemos hecho un entrenamiento excelente tanto en Cuba, en Corea y aquí en Taiwán. Ayer se acabaron ya los juegos de preparación, ya hoy hicimos el mitin, los muchachos tienen el estado de ánimo al 100%, pues esperemos que en el favor de Dios todos nos salga bien a partir de mañana, tanto los pitchers que dan su trabajo y nosotros los bateadores a ser el nuestro y nada, con la fe que sí podemos pasar para la segunda fase. En lo personal, ¿qué provecho lo has podido sacar a esta etapa de preparación? No, en lo personal he entrenado muy bien, ya hoy terminamos ya lo que es la parte de ajustar todo, ya mañana no se puede ajustar si no salir a jugar, pero bueno, pienso que sí, que me he preparado bien y espero dar lo mejor a mí en estos cinco juegos que quedan. Se comenta mucho sobre la coincidencia de equipos asiáticos en este grupo, ¿cuál es tu criterio? Sí, nunca habíamos visto así tantos equipos asiáticos en el mismo grupo, nomás estamos dominicano y cuba por acá, de allá de Latinoamérica, nada, nosotros con la experiencia que tenemos de jugar los clásicos casi siempre para acá, esperemos sacar provecho de esta experiencia que tenemos. Tu experiencia en ligas de alto nivel, la designación de ayer, el trabajo después de Moinero contra Correa, ¿cómo se ha conseguido todo? Bueno, sí, Moinero hace un piche que ha pichado en Asia y conoce bastante a todos los bandidos asiáticos y era, no tenía esa posibilidad de pichar el músculo para acá, pienso que esa es la decisión que tomó el manager de utilizarlo y era hasta en México, ha pichado dominicano, ha pichado mexicano, a gente de Latinoamérica, Moinero ha tenido un excelente trabajo en la liga japonesa y ya se han flotado también a coreanos y a gente de China Taipei, allá en la liga japonesa. ¡Gracias! ¡Gracias!